...conocido a Jesucristo, que son amigos suyos, y que quieren ser también fuertes en la fe, como lo fueron los santos y los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Y pararemos cerca del Campo Santo para rezar también por nuestros mayores y por nuestros difuntos. Continuamos.